Aquí cantando por hacerlo fuera de concurso. A ver cómo nos sorprende este coro. Quienes fuera una casita y que buscara una mejita de murallas coloradas. Estando en el ayuno que nos marca el Ramadán, oímos las palabras que allí vivo a derramar. A derramar el arte si en Cádiz quiere cantar de aquella vieja tierra sin que sabe de compás. Que morar, que morar, más de uno diró que morar. Si para un musulmán, nadie como si fuera el morar. He venido de tierra cercana, eso se deduce de propares. Y he montado esta caravana, pa' cantarle a tus beños paisares. Un piroco que no suena a ojana. Y el cristiano que traigo un mensaje, que no puedo pescar en Triana. Y estoy loco por ver tu aguare. ¡Mirá, señor Terracari, que cambiaba mi sultana! Por eso esos niños negros que tienen la capitana. A ver la cara de reina, que roba los corazones. La que todavía se peina. ¡Mirá, señor Terracari, que cambiaba mi sultana! ¡Mirá, señor Terracari! ¡Mirá, señor Terracari! ¡Mirá, señor Terracari! Nos vamos con tranquillos, con tranquillos Música Y Andalucía presuma de ser muy moruna, no encaja del todo Su arquitectura nos gusta, pero nos disgusta el concepto de moro Viva los musulmanes con sus corales y sus maneras Viva la morería, pero cada día con las paperas Un estrecho tan ancho como tu mare, que estrella tu libertad Y que salcha la vergüenza Las bolitas que van, que van, y en todo su alegría Acompaña tu suerte Las bolitas que están, que están, cruzando tu sobredad Que va a fumar de muerte Ese drama que está, que está, cambió su fatalidad Una noche de luna que la fortuna vino al estrecho De esa mañana le vino a su lecho Cuando una sevillana, una musulmana le diera el pecho Que bueno, que ha venido con el cuarteto del año pasado Vinieron letra y dirección de Colofeo En las cuatro moviladas Chirota, cuarteto, coro y comparsa Escuchamos más tranquilo este coro ¡Gracias! Dicen que los musulmanes tienen los ribanes rotos y descocidos Por culpitas de la paña y por el tamaño que tienen el lío Yo solo lo desmiento y tampoco miento, se hará tenido Que cuando cae la gran trema, cualquier chumera, también parto oído ¡Gracias! 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 Este moro no presume de tamaño La venía en el cuarto baño Y en la yema sale a andro Cuando yo nací, nací, peleado en un batín Era gran moro musa Más tarde ya vi, ya vi que la cosita era ahí Como una cotufa A la pulgada me vengo y saca a volar De que que plan y de musulmán con el recolgado Y en la otra mora voy a mi padre Por lo bien que está un moro con su morita y su buen carácter Un coro, por si usted no lo sabía Los moracos de Triana Ahora han visto los gobernantes que ese tabaco es muy peligroso Y por eso a las caras y villas le han puesto un nicho que es oloroso A la maja, a la moja, a la maja, a la palim, a la gimale A la de Tajo, a la curapa, o al palaje de Mohamed Yo conozco más de un vinagre que está rajando hasta cuando sueña Con la gente de la sangre, con los muertos de la reseña Con fumar en o con almichos en la botella de bar de peña El morito ha nacido en Triana Hace dos más que dos calapadas Puro por la gloria de Mahoma Que lo que sabe es irte mi alma Te diré, te diré, decir Que cuando mi morita se agacha Tú no sabes lo que yo me alegro del oro negro de su poballa Yo conozco una arqueóloga especialista en la edad de roce Que le dice a su novio Enrique, que me tiene ya el cargo los catorce A la maja, a la moja, a la maja, a la marim, a la gimale A la de Tajo, a la curapa, o al palaje de Mohamed Sancho Puerta busca una raja que le conduzca el descubrimiento Si me cae con la lumba, me enseña su pasamento Que le gusta que le repasen con la brochita en el nacimiento El morito ha nacido en Triana Hace dos más que dos calapadas Puro por la gloria de Mahoma Que lo que sabe es irte mi alma Te diré, te diré, decir Que cuando mi morita se agacha Tú no sabes lo que yo me alegro del oro negro de su poballa No sé, pero usted un canto con mucha bravura Que un cor a pie y tengo ya doce maura Me volví loquito cuando vi tu luna Refleja la plata en tu verde espuma Así que sin más llega una pamplina Por una No sabe Cami que se siente En la distancia tu cocilla Que hasta ha ensayado debajo un puente Airengo del moro, del moro, del moro Y traigo, y traigo un coro Del cerro, del moro Que es justo para un morito Es como un carrito Que escucha la radio Y al acabarse el encuentro Se fuga acá dentro La hierba al estadio Esos moros que te cantan Todos se le cantan Por sus aficiones Son moracos de triana Mitá palancana Mitá verdelones Pero en Cádiz me gusta cambiar A Jalí Ese Cádiz me gusta morir Ese Cádiz, Cádiz, Cádiz oé Ese Cádiz, Cádiz oé Ese Cádiz, Cádiz oé Ese Cádiz, Cádiz oé La toca llora tan sespa En corto para Daniel Navarrete Este para Oli Oli combina para Blancá Oje de suelo favori Para demarcar Gol, Marcá Ese Cádiz, Cádiz oé Ariante Juan Es costumbre ya Que un amor enseñe la pena Con la falda negra remanja Y aseguran ya No sé si es verdad Que no está premido en el corazón Que no es el amor que era Es natural que con tanto de párpago, loca que está, se esté partiendo el cabello, con ese plan ha aumentado mi armamento. Yo he tomado una carrera de este canjero a chamarraqué, que cuando me arrimo a alguien va pulito a la pared. La morita catalina nunca se baña en la playa, con los vichuallas le asustan los cangrejos y la caballa, como nunca prueba el agua, no se lava en condiciones, ni ya tiene por abajo agarran cuarenta opciones. La morita catalina nunca se baña en condiciones, ni ya tiene por abajo agarran cuarenta opciones. La morita catalina nunca se baña en condiciones, ni ya tiene por abajo agarran cuarenta opciones. La morita catalina nunca se baña en condiciones, ni ya tiene por abajo agarran cuarenta opciones. La morita catalina nunca se baña en condiciones, ni ya tiene por abajo agarran cuarenta opciones. La morita catalina nunca se baña en condiciones, ni ya tiene por abajo agarran cuarenta opciones. La morita catalina nunca se baña en condiciones, ni ya tiene por abajo agarran cuarenta opciones. La 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 la, la 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 la. La la la, la 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 la. Un fuerte aplauso, aún más grande, todavía que se lo merecen. A ver el director, a Luis Peña, por favor. A Luis Peña, enhorabuena por ese pedazo de coro. Y bueno, nosotros con la gente de Huelva, que somos muy agradecidos, por supuesto. Vamos a llamar ahora mismo al presidente de la Federación y al alcalde de Huelva, Emilio Gutiérrez y Pedro Rodríguez. La se entrega de un recuerdo comemorativo, de su paso para el carnaval de Huelva. Y Emilio Gutiérrez la se entrega de otro trofeo, enhorabuena. Así que venga, nos lo despedimos con un fuerte aplauso, hasta el pedazo de coro. Bueno, pues nada, este coro por el SES que se despide ya, ¿no? Creo yo. Agustín Peña, que es el que ha recibido esas dos placas. Agradecimiento por estar aquí, en este carnaval colombino. Tanto por parte del primer David Capitalino, como el presidente de la Federación, Luis Peña, si asociaciones de carnaval, FOPAC. Pues nada, nosotros esperando ya...